A fuego lústima voreña María Belén Aragón fue convocada al microciclo de la selección de fútbol femenina que actuará en el duelo de arrepechaje clasificatorio para el mundial del 2015. A su retorno nos compartió su experiencia. Gracias a Dios ya estoy más recuperada, esperemos que sea parte de las 22 chicas que juegan el partido de arrepechaje y eso es lo que se está buscando. Es difícil poder recuperarse de una lesión, es una lesión muy común pero lamentablemente a mí se me complicó un poco, ya van a ser dos años de mi lesión pero creo que ya estoy recuperándome al 100%, falta poco. Reencontrarse con la selección siempre estuvo en sus planes. Es algo que siempre he estado esperando, he estado buscando volver a ser parte de la selección, que aunque sufrí lesión he estado haciendo rehabilitación, no fui parte del equipo que jugó a la Copa América pero afortunadamente me llamaron para este microciclo, hice un buen trabajo y espero en los próximos días ver la nómina y ser parte de las 22 que están. En cuanto al trabajo empleado por la tricolor manifestó. Se hizo los primeros días pruebas físicas, pruebas de fuerza, pruebas médicas también para ver cómo están las chicas y sí me fue bien, el trabajo que se hace es más táctico, más técnico, creo que se trabaja bastante ya solo trabajos tácticos porque cada jugadora que es parte de la selección ya tiene una formación, tenemos el campeonato nacional femenino entonces si la entrenadora llama a las jugadoras es solo ya para decir esto quiero que jueguen y hagan esto porque para que la entrenadora nos esté formando y decir tienen que patear así, tienen que hacer esto, ella ya no está ella solo nos plantea el trabajo táctico y eso es lo que se hace. Ahora la referente del balón pimbabureño ocupa otra función en la cancha. Bueno sí, en la sub 20 y 17 jugaba de marcadora derecha, ahora creo que me fortalecí más en el centro, juego de volante central, volante 5 de creación o de enganche. El liderazgo en el campo de juego con esta nueva responsabilidad inquieta Belén Aragón. Ahora más me gusta este puesto, creo que es un puesto del cual depende bastante el equipo, es como que somos la cabeza del equipo y de aquellas jugadoras de donde parte todo el juego, entonces me gusta ese. El sueño de estar en el repechaje y en el mundial está vigente en la deportista de 19 años. Y bueno esperemos como ya lo dije ser parte de las 22, igual espero el apoyo de toda la ciudadanía. Acá en Inbabure el partido va a ser en Quito el primero del repechaje, va a ser el 8 de noviembre en el estadio de Atahualpa. Y bueno insisto, espero ser parte de las jugadoras, quiero ser parte de un sueño que está a punto de hacerse realidad. Creo que hemos luchado bastante por esto y ser parte de eso creo que sería lo mejor para el fútbol femenino y que siga creciendo acá en el Ecuador. También nos comentó su trabajo con Liga Deportiva Universitaria de Quito. Bueno con Liga estamos entrenando, el campeonato nacional terminó, ahora estamos jugando fútbol salón. El año anterior quedamos campeonas y ayer empezó el campeonato otra vez. Estamos jugando para defender el título, ayer fue el primer partido, ganamos 8-3. Y también Liga está jugando fútbol salón por el momento. Hoy tenemos un partido en Guayabamba, un partido de solidaridad para el zoológico. Y bueno creo que seguimos trabajando para el siguiente año del campeonato nacional femenino, darle duro y estar entre las primeras posiciones. Ahora solo queda esperar la inclusión de Belén en la nómina final de nuestra selección de fútbol femenina. Esperemos que a la entrenadora le haya gustado mi entrega, mi actitud en la cancha y ser parte de las chicas que se quedan. Porque es un buen grupo, es un buen equipo, estar ahí es muy bonito. Creo que ahora ya tenemos más apoyo de la federación, de todos los medios de comunicación. Entonces esperamos que se den las cosas. Con imágenes de la Agencia de Noticias Andes, Ecuador TV y Cristian Niño. Hugo Bonilla, Travesía Deportiva.